Bien, pues hoy vamos a ver en esta sesión una, digamos, resumidos por los retrasos que llevamos, que no pudimos tener antes el seminario, vamos a concentrar los artículos 76 y 77, que son una consecuencia del de, perdón, las cuestiones 76 y 77, que son una consecuencia de la cuestión de la transustanciación. En concreto, supuesta la transustanciación, qué tipo de presencia podemos hablar, qué presencia se da ahí, cuál es la presencia eucarística y también el tema de la permanencia de los accidentes, porque habíamos visto que en esta conversión sustancial los accidentes permanecían. Con lo cual, como veis, es más, simplemente tiene esos dos apartados, la cuestión 76 y la cuestión 77. Vamos a fijarnos, además, en las argumentaciones principales. Alguna vez veremos algo de las objeciones o detallaremos algún aspecto de los argumentos, pero, digamos, en esta sesión vamos a hacerlo todo más rápido que en otras. Cierro esto, ampliamos. Fijaos en la cuestión 76, el modo de la presencia de Cristo. Tanto una como la 76 como la 77 tienen ocho artículos y, como suele suceder, os comento aquí, los más importantes son los primeros, mientras que el resto son más bien una consecuencia de lo anterior. En este caso, el de la cuestión 76, los más importantes son los tres primeros, porque ahí se establece con claridad que todo Cristo está en el sacramento, es decir, la totalidad de Cristo está en el sacramento en fuerza de la concomitancia real. Ahora veremos inmediatamente lo que quiere decir esto. Consiguientemente, también Cristo está completo bajo cada una de las especies. Es cierto que el pan se ha convertido en el cuerpo, el vino en la sangre, pero todo Cristo, la totalidad de Cristo está bajo cada una de las dos especies y también bajo cualquier parte de las especies. Es decir, si la forma se parte, también bajo cada una de las partes está Cristo. De modo que esta presencia se debe llamar sustancial. Veremos lo que quiere decir santo Tomás con esto. Con lo cual, los tres primeros artículos establecen esto, es decir, lo referente a la presencia sustancial y la cuestión de la concomitancia real. Los tres siguientes hablan más bien de las dimensiones locales. Si están las dimensiones locales de Cristo, porque realmente lo que vemos son las dimensiones del pan. Si el cuerpo de Cristo se encuentra localmente y si el cuerpo de Cristo se mueve cuando se mueven las especies. Y luego, los dos últimos artículos serían, diríamos, otras cuestiones relacionadas. Si puede ser visto por un ojo glorificado o, en el caso de los milagros eucarísticos, que es lo que sucede, porque ahí no se ve pan y vino, sino que se ven otras cosas. Bien, vamos a comenzar por lo más importante, los tres primeros artículos. Lo he titulado este apartado, presencia por conversión, por concomitancia y presencia sustancial. El artículo primero explica que la totalidad de Cristo está en el sacramento. Para que se cumpla la afirmación de que Cristo está en la eucaristía, hace falta que lo esté todo. Claro, si sólo estuviera el cuerpo, pero no estuviera su divinidad o su alma, no podríamos decir, digamos, no se cumpliría que Cristo está en el sacramento, que es el argumento del que parte aquí santo Tomás en el sed contra. Lo que pasa es que recuerda santo Tomás dos cosas. Perdón, dos, digamos, dos presencias. Hay que distinguir la presencia ex vi sacramenti, es decir, en fuerza del mismo sacramento, y la presencia ex reali concomitancia. En razón del sacramento y de la conversión sustancial, está aquello en lo que se convierte directamente la sustancia del pan y del vino. Esto es, el pan se ha convertido en el cuerpo, el vino se ha convertido en la sangre. Con lo cual, en razón del sacramento, está presente bajo la especie del pan el cuerpo y bajo la especie del vino la sangre. Sin embargo, en el sacramento también está aquello que se encuentra realmente unido al término de la conversión anterior. Es decir, el término de la conversión del pan en el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Pero claro, el cuerpo de Cristo, tal como existe ahora, glorificado, está unido a su alma, está unido a su divinidad. Por eso dice santo Tomás, no es que el pan se convierta en la divinidad, sino se convierte en el cuerpo, pero al cual está unido, digamos, el cuerpo está realmente unido a la divinidad. Y en el actercium anticipa lo que va a desarrollar después de la llamada presencia sustancial. Por eso Cristo está por modo de sustancia, no por modo de cantidad, porque la cantidad que tenemos, la cantidad inmensiva, lo que ahí se ve exteriormente, es la que ha quedado del pan. Con lo cual, Cristo está porque ahí está la sustancia del cuerpo de Cristo. Y como a la sustancia del cuerpo de Cristo está unida su alma, su divinidad, pues tenemos ahí la totalidad de Cristo. Y como consecuencia de lo anterior, en el artículo segundo explica que está completo bajo cada una de las especies. Es decir, bajo la especie del pan está el cuerpo en fuerza del sacramento, mientras que la sangre, alma y divinidad están en fuerza de la real concomitancia. Y bajo la especie de vino está la sangre en fuerza del sacramento y el resto, cuerpo, alma y divinidad, están en razón de esa concomitancia real. Por eso Santo Tomás explica, si se hubiera celebrado inmediatamente la misa después de la pasión, bajo la especie del vino no habría estado por real concomitancia el cuerpo, ni bajo la del pan hubiera estado por real concomitancia la sangre. Lo que pasa es que como ahora están unidos el cuerpo y sangre, alma y divinidad, cuando se hace presente por el sacramento el cuerpo, también por concomitancia la sangre, el alma y la divinidad. Lo que pasa es que recuerda Santo Tomás que aunque esto es así, es muy conveniente que tengamos la doble consagración con las dos especies porque de ese modo se representa la pasión, se representa la separación de entonces de su cuerpo y sangre. O sea, ahora Cristo está glorioso, ahora Cristo no está padecido, ahora Cristo está glorioso, aunque mantiene obviamente ese ofrecimiento. Además dice Santo Tomás que era muy conveniente que se mantenga la doble especie de pan y vino porque así nos recuerda tanto la comida como la bebida, o la sangre para la salvación del alma, el cuerpo para la salvación del cuerpo. O sea que como veis, Santo Tomás aquí recuerda que desde el punto de vista de los significados del simbolismo es muy importante las dos especies, pero desde el punto de vista de la presencia real, sustancial, está Cristo completo bajo cada una de las especies. Por eso, digamos, esto es lo que explicará, después lo tratará Santo Tomás de manera explícita, que no haya necesidad de que todo el mundo tenga que comulgar tanto bajo la especie de pan como bajo la especie de vino, porque van a recibir siempre al mismo Cristo. Otra cosa es que esos significados, ese simbolismo, por supuesto, eso hace falta, pero desde el punto de vista de la presencia está por modo de sustancia bajo cada una de las dos especies. Y por eso lo va a aclarar luego en el artículo tercero. Aquí encontramos ya esa terminología de que el cuerpo de Cristo está por modo de sustancia, es decir, por el mismo modo en que la sustancia está bajo las dimensiones. Por eso, fijaos, el cuerpo de Cristo no está por modo de las dimensiones, es decir, no es que tengamos aquí las dimensiones propias del cuerpo de Cristo, porque estar por modo de las dimensiones es estar por el modo en que la cantidad dimensiva de un lugar está bajo la cantidad, perdón, la cantidad dimensiva de un cuerpo está bajo la cantidad dimensiva de un lugar. Aquí lo que pasa, digamos, esta cuestión daría para muchísimo, para varias clases, hablar cómo entiende santo Tomás el tema de la cantidad dimensiva. Luego va a hacernos algún resumen muy brevecito. Acordaos que la cantidad es el primer accidente para Aristóteles, tiene que ver con la extensión. Al tener la extensión se pueden dividir y separar unas partes de otras. Eso relaciona al cuerpo que tiene la cantidad con el lugar. Acordaos que para santo Tomás y para Aristóteles, y así son las cosas, el espacio es una abstracción que producimos nosotros. Lo que existen son realidades localizadas, realidades que están en relación unas con otras a partir del accidente de la cantidad. En ese sentido, en Aristóteles y santo Tomás son kantianos que vean el espacio y el tiempo como formas a priori, ni muchísimo menos newtonianos, como un contenedor vacío que existe por sí mismo, ¿no? Lo que denominamos espacio tiene que ver con la localización y tiene que ver con la cantidad y tiene que ver con las características de determinados cuerpos. Por eso, en el esquema de Aristóteles y de santo Tomás, entra perfectamente algunas cuestiones de la física cuántica de cuerpos que parecen estar en varios sitios a la vez. En realidad lo que sucede es que, diríamos, son unos cuerpos especiales. Digamos, el modo con el que actúan respecto a su cantidad y sus dimensiones no es lo mismo que los cuerpos de la escala que nosotros nos movemos, pero esto habría que explicarlo con mucho más detalle y ahí no entro. En cualquier caso, el cuerpo de Cristo está por modo de sustancia y no por modo de las dimensiones. Explica luego cómo la naturaleza de la sustancia está toda bajo cualquier parte de las dimensiones, ya sea que estén divididas en acto, ya sea que estén divididas en potencia, todo Cristo, la totalidad de Cristo, Cristo completo, está bajo cualquier parte de las especies de pan. Si esas especies se dividen en acto, tendremos la misma presencia de Cristo vinculada a una especie o vinculada, digamos, a uno de los trozos o vinculada al otro. Por eso, evidentemente, da igual comulgar con una forma que sea muy grande, muy pequeña, porque siempre vas a tener la totalidad de Cristo. Y en las respuestas a las objeciones va a insistir en esto, en la presencia por modo de sustancia, no por la cantidad dimensiva propia, que es la que desarrollará en los artículos siguientes. Entendéis por eso por qué se habla de una presencia sustancial, porque los accidentes y, por tanto, las dimensiones exteriores siguen siendo las mismas del pan y, por tanto, Cristo está en cuanto a sustancia, pero no porque esté allí por sus dimensiones, por su extensión propia. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con las dimensiones del cuerpo de Cristo? Pues eso es lo que va a tratar en los artículos siguientes. Enlaza en el artículo cuarto, aplica la enseñanza de los anteriores y de la real concomitancia y dice que la cantidad dimensiva del cuerpo de Cristo, que es un accidente de la humanidad de Cristo, no está en razón de la conversión eucarística, porque la conversión eucarística ha sido convertir la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Ese es el término de la conversión eucarística, el cuerpo de Cristo. Pero, de nuevo, como el cuerpo de Cristo glorioso sigue teniendo su propia cantidad dimensiva, hay que decir que esa cantidad dimensiva de Cristo, igual que los otros accidentes, se encuentra en razón de la concomitancia real de la que antes se ha hablado. O sea, si tenemos la sustancia del cuerpo de Cristo, y por eso tenemos también su alma, su sangre, su divinidad, también tenemos los accidentes propios, los accidentes que caracterizan al cuerpo de Cristo. Y esa cantidad dimensiva está por concomitancia. Es decir, la cantidad dimensiva de Cristo no lo está por modo propio y por eso no se extiende en el espacio. Y santo Tomás recuerda que lo propio de esta cantidad dimensiva es que cada parte está en cada una de las partes de esa cantidad, mientras que lo propio de la sustancia es que toda la sustancia está en cada una de las partes. Por eso no vemos, digamos, el cuerpo de Cristo exteriormente ni se extiende como se extendía su cuerpo cuando estaba en este mundo o como se encuentra glorificado en el cielo. Y el artículo quinto extrae la consecuencia del anterior. El cuerpo de Cristo no está en el sacramento como localizado, pues el lugar y lo localizado deben ser iguales, mientras que es claro que el lugar que ocupa el sacramento es mucho menor que el cuerpo de Cristo. No sabemos cuánto mediría el Señor, bueno, por los datos de la sábana santa, pero evidentemente es mucho más que las formas que se consagran. Por tanto, el que un cuerpo esté localizado es lo mismo que decir que se mide, se conmensura, es la terminología que emplea santo Tomás, con el lugar según su propia cantidad dimensiva. Pero aquí el cuerpo de Cristo está, hemos dicho antes, no por modo de cantidad dimensiva, sino por modo de sustancia. Por tanto, el cuerpo de Cristo no está como en un lugar. Hay que tener presente que la sustancia del pan a la que sucede el cuerpo de Cristo estaba precisamente a modo de sustancia, no localmente, sólo que estaba a modo de sustancia bajo las dimensiones propias. Luego lo mismo hay que decir del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que la sustancia del cuerpo de Cristo no es el sujeto de esas dimensiones, porque el pan estaba allí localmente en razón de sus dimensiones propias, porque, o sea, propiamente la sustancia del pan estaba obviamente a modo de sustancia. Las dimensiones era lo que lo localizaban, pero acordaos que las dimensiones, la cantidad dimensiva exterior del pan era la propia de esa sustancia, de la sustancia del pan. Ahora lo que sucede es que queda la cantidad dimensiva del pan, pero la sustancia es la del cuerpo de Cristo. Por eso dice que la sustancia del cuerpo de Cristo está allí mediante las dimensiones ajenas, que son las del pan, porque las dimensiones propias del cuerpo de Cristo lo están mediante la sustancia, lo que hemos dicho antes. Las dimensiones propias del cuerpo de Cristo están por concomitancia, por eso no lo vemos, porque allí las únicas dimensiones que vemos exteriormente son las del pan. Las dimensiones del cuerpo de Cristo están, pero por esa concomitancia real con la sustancia. Y por esto santo Tomás dice que esta situación no es la que le corresponde a un cuerpo localizado, porque para que el cuerpo estuviera localizado tendría que estar en ese lugar en razón de las dimensiones propias. Y ya hemos visto que no son las dimensiones propias. Luego el cuerpo de Cristo no esté en este sacramento localmente. Obviamente esto remite, en las objeciones va a haber que tratar algo de esa permanencia milagrosa de las especies, pero eso es lo que va a tratar luego con más detalle en la 77. El artículo 6 es una consecuencia inmediata de esto que hemos visto. El cuerpo de Cristo no se encuentra de manera movible en este sacramento, porque está impasible en el cielo. La explicación aclara que si hablamos per se, el cuerpo de Cristo no se mueve en este sacramento, porque Cristo no está en este sacramento como en un lugar, sino más bien se mueve según el movimiento de aquello en que está a modo de sustancia. O sea que por tanto no puedes decir que directamente el cuerpo de Cristo se mueve, sino que hay que decir que se están moviendo las especies bajo las cuales está el cuerpo de Cristo a modo de sustancia. O sea que por eso esta precisión que introduce santo Tomás. Y esto tanto respecto al movimiento local como al movimiento de la alteración y la corrupción. Ahí lo que sucedería es que si las especies se corrompen ya dejaría de estar el cuerpo de Cristo. Pero no es que Dios se haya corrompido. Aquí santo Tomás pone el ejemplo igual que Dios, se está hablando aquí en su divinidad, deja de estar en una criatura corruptible cuando esa criatura se corrompe y deja de ser. O sea, no es que Dios cambie. Decimos Dios es Señor de todas las criaturas. Dios es Señor también de este árbol. Pero si resulta que el árbol se quema y queda reducido a cenizas, Dios ya no es Señor de ese árbol porque no queda el árbol. No es que haya cambiado Dios sino que ha cambiado esa criatura en la que estaba Dios. Algo parecido hay que decir respecto al tema de la presencia eucarística. Si las especies se corrompen ya no son las especies esa sustancia que se había convertido en el cuerpo de Cristo con lo cual ya Cristo deja de estar ahí por la presencia sustancial. Además es curioso aquí en la respuesta secundum hace una alusión a algún texto patrístico porque algunos decían que como la presencia eucarística nos recordaba al cordero pascual y no se podía dejar nada del cordero pascual de un día para otro pues algunos habían dicho que ya de un día para otro no quedaba la presencia sustancial o alguna cosa de estas. No. Santo Tomás explica que mientras permanezcan las especies, mientras no se corrompen, permanece el cuerpo de Cristo. Bien, ese sería digamos este segundo grupo que hemos visto de lo que tiene que ver con las dimensiones locales del cuerpo de Cristo en la eucaristía y ya el tercer grupo sería otras cuestiones. En el artículo séptimo aborda la pregunta de si el ojo glorificado, cuando ya llegue la vida eterna o la humanidad, por sea la de Cristo, la de la Virgen Santísima, que ya están glorificadas, con sus ojos pueden ver la presencia eucarística y dice claramente que no. Porque la visión, si hablamos de visión en sentido material y sensible, se da gracias a los accidentes y los accidentes siguen siendo los del pan y los del vino. ¿Por qué? Los accidentes propios de Cristo están por concomitancia con la sustancia y como la sustancia no es visible, estos accidentes no son visibles. Por eso insisten que la sustancia no como tal no es visible por los ojos. Si a veces se habla de visión en el sentido de conocimiento intelectual, sería el caso de los que están viendo a Dios cara a cara, si verían que Cristo está en el sacramento. Pero fijaos que eso ya no se trata de que vean con los ojos materiales una cosa y vean al mismo tiempo otra. No. Ahí hablamos de ver en cuanto que saben que están viendo, al ver a Dios, que bajo el pan que ha sido consagrado está ya la sustancia del cuerpo de Cristo. Es, digamos, el conocimiento ellos lo tienen por ver a Dios cara a cara y eso, diríamos, una leve brizna de eso es lo que nosotros tenemos por la fe. Por la fe sabemos que el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Y también recuerda que, obviamente, los ángeles tampoco pueden verlo por sus fuerzas naturales. Los ángeles buenos están ya viendo a Dios cara a cara, con lo cual lo saben por estar contemplando a Dios. Y en el caso de los demonios, aquí habría que recordar lo de la fe de los demonios. O sea, los demonios, diríamos, a fuerza de todos los signos que Dios ha dado y que ellos conocen mucho mejor que nosotros se dan cuenta de que lo que hay en la Escritura tiene que ser verdad. Y, por tanto, creen coaccionados por la fuerza de los signos, pero no es que tengan una visión de Dios o algo por el estilo. Y, por último, es muy interesante la octava, que trata de los milagros eucarísticos. Santo Tomás conoce ya milagros eucarísticos en su época, de las especies sacramentales que aparecían, pues, en forma de niño, que se veía la cara de Cristo, o incluso que aparecían luego como algún trozo de carne que incluso se conservaba. Y aquí Santo Tomás distingue, digamos, dos tipos. Hay algunos milagros eucarísticos en las que Dios interviene en la vista de los que lo están contemplando, como cuando se ve a Cristo, se ve un niño, se ve otra figura, pero luego, inmediatamente, se vuelve a ver el sacramento. Es decir, se vuelven a ver las apariencias, las especies de pan y vino. En ese caso, obviamente, son apariciones que, o sea, el milagro consiste en que Dios ha intervenido en los órganos de los sentidos de los que están viendo esto. Pero hay otras ocasiones en que se ve algo que realmente existe en el exterior, pero no parece que se trate de la apariencia propia del cuerpo de Cristo, sino más bien que los accidentes reciben una inmutación ulterior. Por ejemplo, adquirir la figura o el color de la carne o la sangre, de manera que se muestra milagrosamente la realidad que hay en este sacramento. Es decir, para Santo Tomás, hace aquí referencia, aunque no cita el lugar, pero da la sensación de que hace referencia al milagro eucarístico de Bolsena, donde dice que se cambió la eucaristía en carne y los obispos mandaron que eso se guardara como en el sagrario, bajo una píxide. No da muchos detalles, pero da la sensación que se refiere a algunos de esos milagros eucarísticos. Entonces, ahí Santo Tomás explica lo que sucede es que estos accidentes de pan y vino, de pan, en este caso, reciben una inmutación ulterior. O sea, son cambiados ulteriormente por la acción milagrosa de Dios para adquirir esa figura o el color de la sangre. O sea, tampoco estaría al asusto. O sea, está siempre la sustancia del cuerpo de Cristo, solo que se manifestaría al exterior, digamos, ese color, esa figura de la carne, etc. Hoy en día, además, que algunas de estas cosas se han podido analizar, pues es increíble, por ejemplo, en el milagro eucarístico de Bolsena, que se trata de carne, de un corazón humano. O sea, que nos da incluso hoy la ciencia más datos en ese sentido, pero el principio es el que plantea aquí Santo Tomás. No concreta luego, pero obviamente, aunque se ha producido esa inmutación ulterior, se mantiene la transustanciación. Es decir, en principio, bajo esa apariencia de carne, seguiría estando el cuerpo de Cristo. En principio, porque si es un milagro que Dios ha hecho, no para que deje de estar el cuerpo de Cristo. Repito, esto no lo concreta, habría que verlo ulteriormente, pero va en ese sentido. Bien, hemos visto muy muy rápidamente la cuestión 76 y también veremos bastante rápidamente la 77, que en este caso es la permanencia de los accidentes. Y aquí, Santo Tomás trata bastantes cuestiones filosóficas, como entender la cantidad, como entender la extensión, apunta un montón de cosas que, repito, requerirían un tratamiento mucho más detallado, pero que ahora, por desgracia, no podemos detenernos. Lo que sí vamos a hacer de nuevo es ver la estructura de los artículos en esta cuestión. La división que os propongo es muy parecida a la que hemos visto antes. Tendríamos los dos primeros, que son los más importantes. En el primero tenéis la afirmación fundamental de que en este sacramento permanecen los accidentes sin sujeto. Y, como una consecuencia de esto, la cantidad dimensiva, que ya he comentado antes que es el accidente básico, porque otros inhibieren en la sustancia mediante la cantidad dimensiva, sería la que hace de sujeto de los restantes accidentes. Sigue siendo accidente, o sea, no es que la cantidad dimensiva se haya convertido en una sustancia, no somos cartesianos, pero hace de sujeto, en cierto modo, de los otros accidentes. Supuesto, esta idea básica se saca en una serie de consecuencias. Puede afectar algún cuerpo exterior, porque los cuerpos exteriores tienen que ver el que se afecten unos a otros con la cantidad, con la extensión. Pueden corromperse, algo de esto hemos visto. A partir de una forma corrompida se pueden generar otras cosas y también, obviamente, pueden alimentar. Alimentar físicamente, no alimentar espiritualmente, que eso ya lo damos por supuesto. Y los dos últimos artículos nos aportan alguna aclaración sobre la fracción y sobre si se puede mezclar algo con el vino consagrado o no, o qué sucede entonces. Vamos a los dos primeros, que son los más importantes. En el artículo primero, santo Tomás explica que los accidentes de pan y vino no están en la sustancia de pan y vino. Pues esta ya no está. O sea, no es que los accidentes de pan y vino tengan como sujeto la sustancia del pan y vino, porque ya no hay sustancia del pan y vino. Tampoco es que sean accidentes del cuerpo de Cristo glorioso. Esto lo habían dicho algunos, pero si Cristo está glorioso en el cielo, no puede recibir accidentes. Además, no es que un cuerpo humano pueda recibir accidentes exteriores de pan y vino. Otros habían dicho que, en realidad, los accidentes de... o sea, habían dicho que estaba allí el cuerpo de Cristo sustancialmente, pero que en realidad los accidentes que vemos de pan y vino tenían como sujeto el aire. O sea, el aire que habría, por así decir, alrededor del cuerpo de Cristo. Pero esto daba lugar a una serie de inconvenientes. Santo Tomás lo estudia con detalle. Ahí no nos detenemos. Entonces, la conclusión es que, por la fuerza divina, estos accidentes permanecen sin sujeto. El argumento que Dios da es que, así como Dios es causa primera de la sustancia y de los accidentes, puede conservar a los segundos, a los accidentes, sin lo primero, sin la sustancia, porque Dios es causa primera tanto de la sustancia como de los accidentes y puede suplir toda la acción de las causas segundas. Obviamente, esto es un gran milagro. Y santo Tomás aquí recuerda que hay que precisar bien la definición de sustancia y accidente, porque dice que a la esencia de una sustancia le corresponde no tener ser en un sujeto. Se entiende sino en sí misma. Mientras que a la esencia del accidente le corresponde tener ser en un sujeto. Por ello, en este sacramento no se da, o sea, en ese sacramento no se da que en razón de su esencia los accidentes estén sin sujeto, sino están sin sujeto en razón de la fuerza divina. Por eso no dejan de ser accidentes, porque uno podría pensar, bueno, si ya entonces los accidentes están subsistiendo en sí mismos, entonces realmente es que ya los accidentes se han convertido en la sustancia. No, no, siguen siendo accidentes. Les corresponde ser en un sujeto, sólo que por la acción de Dios, en este caso, no existen en un sujeto, sino que son mantenidos en el ser por Dios. Es, digamos, la parte más llamativa y más admirable de la conversión sustancial, que permanecen los accidentes sin un sujeto. En estos accidentes se sigue dando la composición de ser y de esencia y, como esos accidentes tienen esta composición, también se da ahí de partes cuantitativas. Con esto veremos todo el tema de la cantidad del que va a hablar en el artículo siguiente. O sea, que como veis, aquí santo Tomás simplemente nos recuerda la verdad de que estos accidentes siguen siendo accidentes, pero no tienen sujeto y esto sucede en razón de la misma fuerza divina. Fijaos que al haber hablado de nuevo santo Tomás de causa primera y causa segunda, volvemos a la argumentación que habíamos encontrado en la cuestión anterior sobre, diríamos, la causa última de la transustanciación y es la acción que tiene Dios sobre el mismo ser. Nosotros cuando producimos un cambio, transformamos, actuamos para que a una forma le suceda a otra, pero en este caso Dios puede actuar sobre el mismo ser. Y aquí, como parte de esa actuación de Dios sobre el mismo ser, le corresponde, o de aquí se sigue, el que pueda mantener a unos accidentes sin su sustancia. Luego va a explicar en el artículo segundo que la cantidad dimensiva es el sujeto de los restantes accidentes. En los sentidos mismos nos advierten de algo cuantificado. Se puede romper en dos trozos, la forma exterior, en los trozos que sea. Y la cantidad dimensiva es el accidente en general más inmediatamente derivado de la materia y que, en cierto modo, es principio de individuación. Aquí santo Tomás desarrolla toda una serie de cosas, en qué sentido la cantidad, en qué sentido la materia es principio de individuación, cómo influye la cantidad dimensiva en la individuación. Lo que viene a decir es que diversas formas, numéricamente distintas, se encuentran en diversas partes de la materia. Y santo Tomás caracteriza la dimensión por ser una cantidad que tiene posición, lo cual permite diferenciar unas partes de otras. O sea, tú en la cantidad dimensiva puedes distinguir una parte de otra, una parte está fuera de otra y eso permite que una tenga una determinada posición y otro tenga otra determinada posición. Repito, la forma y la materia del pan no están, pero sí quedan los accidentes y el primer accidente es la cantidad. O sea, los otros accidentes afectan a la sustancia mediante la cantidad. Aquí no hay sustancia, pero diríamos los accidentes inieren, por decirlo de algún modo, en la cantidad dimensiva que es mantenida en el ser por la acción milagrosa de Dios. Y aquí recuerda esto, que unos accidentes inieren en la sustancia mediante otros. O sea, no es que todos los accidentes afecten inmediatamente a la sustancia, sino en razón. Esto es muy claro, por ejemplo, en razón de que una sustancia tiene extensión puede recibir un color. Si la sustancia no tiene extensión no puede recibir un color. En ese sentido, el color afecta a la sustancia mediante la extensión. En este caso, lo de la cantidad dimensiva. Y esa cantidad dimensiva ya no depende de la sustancia, sino que, como hemos dicho, permanece en el ser milagrosamente por parte de Dios. Como explica aquí, no es que subsista esa cantidad dimensiva por sí misma, sino por la fuerza divina. Y también advierte que cuando estamos hablando de la cantidad dimensiva, no es la cantidad matemática abstracta. Algo de esto he comentado antes. O sea, no es la mera extensión matemática que no deja de ser una idealización o la idealización del espacio, no. Es una realidad. Para Aristóteles y Santo Tomás, la extensión no es una cosa que ponemos nosotros, con nuestra imaginación o con nuestro pensamiento, sino es algo que está en la misma realidad, la extensión de cada uno de los cuerpos, que depende de ese accidente, que es la cantidad dimensiva. Bien, estos son los artículos más densos y, repito, podríamos detenernos enormemente para explicar todo el modo de comprender Santo Tomás y Sebas en Aristóteles, pero también modifica algunas cosas sobre la cantidad, pero la idea básica es esta que os he dicho aquí. Como consecuencia de lo anterior, supuesto que tenemos esa cantidad dimensiva que es mantenida en el ser por Dios y sobre esa cantidad están los otros accidentes, es evidente que estos accidentes pueden inmutar, pueden interactuar con algo exterior. Santo Tomás da una prueba evidente. Si estos accidentes no inmutaran a algo exterior, no intervinieran sobre algo exterior, ni siquiera los podríamos ver. Y, en cuanto que estos accidentes son, aunque sea por la fuerza divina, pueden actuar. El actuar sigue el ser, con lo cual son por la fuerza divina y luego pueden actuar. Y por eso dice, pueden continuar con las acciones que tenían antes. Las mismas acciones que tenían estos accidentes cuando estaban bajo la sustancia del pan, la continúan ahora. Y, en ese sentido, recuerda, en el Ad Primum, que conservan el mismo ser que tenían antes. Por supuesto, ese mantenerse en el ser se lo deben a la fuerza divina. Pero, repito, hay que tener muy claro que no es que estos accidentes estén modificando el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo está glorioso, con lo cual mantienen. Y tampoco es que estos accidentes estén unidos hipostáticamente al verbo, no. Son mantenidos en el ser como accidentes, pero no hay ahí ni una unión hipostática, ni un sujeto propio, ni ninguna cosa de estas. Por otra parte, pueden inmutar algo y también se pueden corromper. Para santo Tomás es evidente que las especies sacramentales se pueden corromper. Y, además, ya digo, esto enlaza con este artículo. Dado que conservan las especies, digamos, esta cantidad dimensiva con los otros accidentes, el ser que tenían cuando existía todavía el pan y vino, como entonces se podían corromper, pues lo mismo ahora. Como el ser de esos accidentes se podía corromper antes, también después. Después se explica, aunque aquí de nuevo ver todos los detalles nos llevaría muy lejos, que esta corrupción puede darse per se, o sea, porque la misma cantidad dimensiva sea dividida, o per accidents, de modo análogo a cómo se corrompen los accidentes por corrupción de la sustancia. Y aquí santo Tomás recuerda que la corrupción de una sustancia viene de la corrupción de la cualidad o de la corrupción de la cantidad. Cuando se da tal corrupción que en un pan o en un vino normal se hubiera corrompido la sustancia, entonces ya no tendríamos los accidentes propios de esa sustancia y cuando se dé esa corrupción que en un pan o en un vino normal diríamos esto ya no es pan o esto ya no es vino, lo mismo en este caso dejaría de estar presente el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento, digamos, o hasta qué grado de corrupción sea esto? Por eso evidentemente no hay que hacer pruebas, porque además no podemos verificar experimentalmente si sigue estando el cuerpo de Cristo o no, pero hay que hacer todo lo posible para que no haya ninguna corrupción. O sea, que la materia que se va a utilizar para la misa no tenga ninguna corrupción, que se vaya renovando la reserva eucarística y que no haya jamás ningún peligro de corrupción. Si llegara la corrupción a tal grado que en el caso de no haber habido transustanciación ya decimos esto no es pan o porque se ha corrompido, esto ya no es vino o porque es vinagre ya obviamente ahí no se daría la presencia sustancial. Acordaos que precisamente algunos milagros eucarísticos, aunque estos no los examina Santo Tomás han consistido precisamente en la preservación de corrupción. Hay algunos casos de formas consagradas que se han conservado en ambientes enormemente húmedos y que corrompen cualquier pan, se han conservado años o siglos. Digamos, eso es algún tipo de milagro eucarístico. Pero si no entra el milagro eucarístico en cuanto se corrompa la extensión del pan con sus cualidades obviamente ya no tenemos ahí la presencia sustancial. Y luego, obviamente, también explica el artículo quinto dado que las especies sacramentales se pueden corromper también a partir de las especies sacramentales corrompidas se genera algo. Acordaos que para Santo Tomás cuando hay corrupción hay una generación. La generación viene porque se ha corrompido lo anterior. De nuevo, no es que esta generación se produzca a partir del aire circundante o, como decían algunos, que justo antes de que se corrompa ya Dios hace como un contramilagro, vuelve a haber pan y es a partir del pan de lo que se genera lo nuevo. No. Santo Tomás piensa que por mantener la cantidad dimensiva sin su sujeto le da también lo que pertenece a la materia. Y en este caso, como a la materia de pan se puede generar algo, lo mismo hay que decir de las especies sacramentales. No es que haga falta un nuevo milagro, sino que esto que ha otorgado a las especies sacramentales, en concreto a partir de la cantidad dimensiva de permanecer sin su sujeto, pues a partir de ahí se va a poder generar algo. Y por tanto ya lo que se genera, por supuesto, no es ni transustanciación ni nada. O sea, pensar que cuando nos va a salir luego después, inmediatamente, cuando comulgamos, obviamente corrompemos las especies sacramentales porque los ácidos del estómago las atacan, ya pierden sus cualidades, sus características y ya al ser digeridas a partir de eso, pues viene algo de nutrición, como diremos inmediatamente. Pero se ha dado, obviamente, esa corrupción y se ha, diríamos, lo ha ayudado para nuestra nutrición. Lo que pasa es que Santo Tomás pone el ejemplo de generación. Acordaos que en toda la física aristotélica, a partir de la materia que se pudre por acción de los cuerpos celestes, surgen los animales o las plantas más básicos. Claro, ellos veían, pues, el moho o veían que aparecían gusanos y pensaban que era simplemente por corrupción. Y nosotros sabemos que tiene que haber otro animal antes ahí que ponga huevos o lleguen semillas o lo que sea, pero en cualquier caso el principio es que a partir de algo que se corrompe se genera otra cosa distinta. Y, en este caso, la cantidad dimensiva del pan tiene esa característica de que a partir de ella se puede generar algo. Y, lógicamente, en el artículo 6 dice que, con la afirmación de que las especies sacramentales pueden alimentar, no tiene mayor dificultad una vez explicado lo anterior. O sea, el artículo 6 es consecuencia inmediata del 5. Si se pueden corromper, por supuesto, y de ahí se puede generar algo, por supuesto, que alimentan, porque, como dice aquí, el alimento nutre al convertirse en sustancia del que come. Y si hemos visto que las especies se pueden convertir en la sustancia de lo que se genera a partir de ellas, este sería un caso particular de lo anterior. Por supuesto que también tenemos, pero eso es otra cosa completamente distinta, todas las expresiones patrísticas del sentido místico de alimentarse del cuerpo de Cristo, pero aquí no nos referimos a esto. Aquí no nos referimos, lo dice santo Tomás explícitamente, si una persona que consumiera una gran cantidad del pan consagrado, del vino consagrado, simplemente con eso podría mantenerse, digamos, nutrirse, y obviamente sí. Bien, y ya como diríamos, como un corolario final, hace un par de aclaraciones sobre la fracción del pan o la mezcla de la especie de vino con otros licores. En el artículo séptimo explica que verdaderamente las especies sacramentales se pueden partir. ¿Por qué? Digamos, eso se comprueba, se mantiene la cantidad que permite la división. Lo que pasa es que el verdadero cuerpo de Cristo no se parte, porque si tú partes la partícula, si tú partes la forma, obviamente bajo cada una de las partes sigue estando la totalidad de Cristo, Cristo completo. Lo que pasa es que aquí de nuevo vuelven los... el simbolismo sacramental tan fuerte, recuerda que la fracción de las especies es sacramento de la pasión del Señor, es decir, el hecho de fraccionar la forma consagrada es como un remontarnos a que Cristo en su verdadero cuerpo fue matado, padeció la pasión. Y en el actercium, recuerda alguna expresión de la confesión de fe que tuvo que hacer Berengario y que podía liar, porque en esa confesión de fe que hizo Berengario tenía que decir que el cuerpo de Cristo, en verdad, es tratado, o sea, el cuerpo de Cristo eucarístico, es tratado por manos de los sacerdotes y partido. Santo Tomás lo explica, el sentido es que esa fracción se refiere a la especie sacramental bajo la que está verdaderamente el cuerpo de Cristo. O sea que esa fórmula de Berengario no es que vaya contra esto que hemos dicho, porque se parte la especie sacramental, pero bajo esa especie sacramental está el verdadero cuerpo de Cristo. Y luego, en la octava, aborda el problema de qué pasa si se mezcla algún licor con la especie divino. Y dice que sí, que de hecho se puede mezclar. Como los accidentes mantienen el modo de ser que tenían antes de la transustanciación, igual que antes podían mezclarse con otro licor, lo mismo después. Pues obviamente sería una cosa gravemente ilícita, sería un sacrilegio, pero diríamos físicamente es posible. Dice que si se añadiera tan poca cantidad que no se difundiera por todo el cáliz, permanecería, permanecería por lo menos parte del vino consagrado y la presencia de la sangre de Cristo donde no se hubiera mezclado con el nuevo. Pero si se mezclara todo, no quedaría nada de la sangre de Cristo. Y aquí, bueno, en las objeciones, explica alguna afirmación de Inocencio III. Obviamente aquí tiene de fondo la idea de la difusión de un vino o de un licor en otro según las ideas de la época. Pero fijaos que lo importante es mantener la idea esta de conjunto de que mientras las especies sacramentales no se alteren, como quedarían alteradas en el caso de que no hubiera habido transustanciación, sigue presente, se mantiene presente Cristo per modum substancia. Y como veis, estas cuestiones, la verdad es que siento que no tengamos tiempo porque además requerirían explicar, por ejemplo, todo eso de la cantidad dimensiva es una cosa interesantísima y relacionarla además con algunas cuestiones actuales sobre cómo se entiende la localización. Podría ser una cosa muy, muy interesante, pero por desgracia no hay tiempo para ello. Pues lo dejamos aquí y el próximo día seguiremos con lo de la forma del sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.